La verdad es que yo lo entiendo. Sí, sí, lo entendés, pero ¿qué? Pero no puedo darle seguridad de nada, ¿viste? ¿Seguridad de qué le voy a dar? ¿Qué sé yo? No sé, no sé. Obvio que no puedo, Milis, y vos no estás enamorada de Sergio. Bueno, la verdad es que al final no estoy segura de nada, porque el morocho es un buen tipo, pero... No sé más qué buen tipo, es un pan de Dios, un amigo de fierro, pero yo no le puedo decir que estoy enamorada de él, no le puedo decir que estoy enamorada de él, porque en realidad... Porque estás enamorada de mí. Cambio heridas por un sueño que me cambió el dolor. Por libertad. Cambio heridas por un sueño que me cambió el dolor. No me lo tenés que decir, yo ya lo sé. Mira, mejor no te digo lo que te tengo que decir. Yo sé que te amo, Milagro. No digas estupidez. Sí, digo, 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 es más, sé que vos me amás a mí, por eso casi nos casamos el día que... Yo no me iba a casar con vos, era una joda esa. Arrugaste. ¿Que yo qué? Que vos arrugaste. ¿Callina a mí que soy bostera? No me hagas así que yo soy bostera, yo no arrugué nada. Bueno, no te justifiquen, no es necesario, yo ya sé cómo son las mujeres mucho, bla, 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 y a la hora de los bifes arrugan. Las mujeres no arrugan, querido. No, tenés razón, no, qué insultante que estuve. Bueno, todas las mujeres no arrugan, la mayoría sí. Adelante. No te hagas desgracioso conmigo, ¿ok? Perdón, yo estoy cómodamente sentado en mi cuarto y rumpís con cara de patotero y yo soy desgracioso. Yo no arrugué. Sí, arrugada. No arrugué, te digo que no, te digo que no, no. Bueno, perfecto, entonces en cuanto yo termine de solucionar todo el asunto legal que tengo, nos casamos. Perfecto, pero primero los papeles. Mirá que no tenés vuelta atrás después. Los papeles, oxigenadito. Ok. Ok. Pará. No me toques. Ya que el padre Manuel no nos pudo casar como nosotros hubiéramos querido, ¿qué te parece si igual nosotros probamos? ¿Probamos qué? Y probamos cómo nos sentimos estando juntos. Juntos, juntos. Para meter la mamita en la camita, primero le vas a tener que mostrar los papelitos. Es que yo no hablé de la camita. ¡Pero salí! Que tenés la idea fija, vos. Yo hablé de convivir bajo el mismo techo, de estar juntos unas horas por día. ¿Eh? Ver cómo nos sentimos como pareja. Pero estás en pedo. Vos yo tengo que vivir en esta casa, yo trabajo en esta casa. Pero yo no hablé de dormir juntos, yo digo pasar unas horas por día, nada más jugar a que somos una familia. ¿Jugar? ¿Como los chicos? Algo así. Ajá. ¿Y después qué me vas a pedir? ¿Que juguemos al doctor? Estaría increíble eso. Paso. ¿Tenés miedo? ¿Que tengo qué? Que tenés miedo. Que arrugaste. ¿Para qué sepas? Milagros de espósito. ¡Jamás! 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 ¡Arruga! Pero para la camita, primero la libretita. ¡No!